bueno mejor un poquito mejor después de la primera sesión un poquito de impresión que si es legal legal han parado dentro de un marco legal porque parece que me fui de mi propio cuerpo claro porque nunca había experimentado esa sensación como tenemos tienes una hernia el 5s 1 y es lo que más tenemos en el enfoque empezamos tienes una musculación escasivamente dura no fuiste culturista en el pasado bueno sí hemos entrenado varios años hemos tenido etapas, entrenamos un marco otra vez nos parábamos, nos reanudábamos y así durante el año y ahora pues nos estamos retomando desde hace un poquito otra vez para ganar un poquito de las emociones es importante y fortalecer la zona de un marco también se vincula se vincula directamente la pérdida de fuerza durante la edad a medida que nos hacemos grandes lo normal es perder fuerza vale pues se vincula directamente la pérdida de fuerza a la esperanza de vida con lo cual lo más interesante es envejecer con una cierta densidad muscular sí pero el músculo imprescindible no se trata de ir marcando los años mucho menos hay gente que dice y cuanta fuerza hay que tener pues la que te permita a cualquier edad a cualquier edad ya sea en 90 ya sea en 60 ya sea en 100 cada vez será más difícil pero por lo menos te ha de permitir llevar las bolsas de la compra a casa y llegar al final de la escalera por supuesto por supuesto sube sube Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.